¡Qué jugar! ¡Qué jugaría! ¡Muy buen día! Nunca tuvimos tan buena presentación. Creo que Aldo está de mar. ¿Qué se quiere de dónde está? Aldo, disfrutar del viaje, pero que sea por mucho tiempo. ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo que está! ¡Qué look! ¡Qué look! ¡Me encanta! Y bueno... Lo que pasa es que nunca se sabe cómo va la temporada, así que ya tenemos laburo de bañero en Carlos Paz. No sabemos nadar, pero no le tenemos miedo al agua. Así que ahí vamos, papá. ¿Saben qué me hacen acordar? Son dos tipos de colección. Sí, son dos tipos de verano, sí. No, y además tienen que ser los chicos del verano. Yo los voy a votar para los chicos del verano. Ah, porque tú no has hecho un concurso de chicos del verano. No importa, pero a partir de acá que la voto... Está bueno, nos elegimos acá. Mirá, ahí están... Yo lo voto a Maxi Diorio, güey. Bueno, yo lo voy a votar a Pedro. No lo voy a votar a ellos. Escúchame, vos también tenés termo. Pero no lo traje para no condicionar la votación. Que no me voten por el termo, que voten por otras condiciones. Los chicos del verano son... No, no, no. Me traen las manos ustedes. Bueno, es un instrumento. Vamos a hacer una canción y es un instrumento que es de Maraca. Sí, de qué oficia es de Maraca. De Maraca. De Maraca. ¿Cuándo debutan? Me salió como muy suave. ¿Cuándo debutan? Hoy a la noche. Hoy a la hora 10, 10 de la noche, a las 22. Hacemos el debut de la temporada. Así que bueno, venimos obviamente a hablar de eso y a invitarlos a todos. Y no se los ven muy nerviosos para el estreno. No, porque... Así digo, con ese look de bañera, chocita. No, no, no. Una pileta que otra cosa que elaboraron en el teatro. Se están acostumbrados. No, lo que pasa es que este espectáculo se estrenó en el Festival de Humor de Córdoba y tiene un pequeño recorrido, pero ya lo tenemos ahí. Igual siempre en un estreno trae sus nervios y sus cosas. Y además es lo mejor de todos los espectáculos que venían haciendo. Sí, es como una biografía autorizada de los modernos, de estos 10 años casi de compañía que tenemos con Pedro. Y bueno, es un poco lo que nosotros sentimos que más ha funcionado con la gente y también lo que más nos gusta hacer a nosotros como artistas arriba de la escena. ¿Qué le representa mayor ansiedad? Se pegue tanto, no se pegue tanto, Pedro. Este es mi gran... Es una cuestión de pie. Una cuestión de pie. ¿Qué le representa mayor ansiedad? ¿Del contacto, digamos, salir en la primera vez con el contacto con la gente? ¿O la letra? Esa adicción tan espectacular que siempre tienen. Que por ahí la memoria te juega una mala pasada y te olvide. Sí, bueno, no. ¿Cuál es lo más? No llames al diablo que no fue una mala pasada. No, no. Yo creo que en el momentito de ese previo de pasar a su mueve a todos, de como dar un examen. Cuando estás por dar el examen, a mí me pasaba, me ponía nervioso. Luego, cuando me sentaba a la mesa, se me pasaba. Y en cuanto al texto, no. Ya lo tenemos más o menos... Obviamente hay un trabajo previo, hay una memorización, muchas funciones, vaquitas. Pero no, no. Aparte, la forma de decirlo es una maravilla. Pero y esperemos que no nos olvide, que no nos olvide el texto. Le suele suceder mucho a la boca. El que se olvide es él. Sí, sí. Vos sabés que como el teore es que vive los textos, él tiene una particularidad muy extraña que cuando se olvida empieza a inventar palabras y es como una imagen de un malabarista de verdad. Lo digo, que yo estoy esperando que me deje el pie para yo salir. Entonces empiecen sinónimos. Empiezo a utilizar cosas que no tienen nada que ver con la rima, con lo que está diciendo, pero la acomoda, la acomoda, la acomoda. Y sale. La acomoda el chato y sale. Y sale, ¿viste? Y también a mí pasa lo opuesto. Yo me quedo clavado en blanco, cero. Cero, cero, cero. Y no, generalmente me tiene que salvar el pelado porque si no, no tenemos que ir al escenario definitivamente. Porque es como una cosa muy extraña. No sabe dónde has parado, no sabe lo que está pasando. Por suerte pasa poco, pero cuando pasa es brutal. Eso te iba a preguntar, es poco frecuente. Sí, es poco frecuente. Y además es un tema que pensar que la función está transcurriendo, hay que resolverla. Claro. Y quedan, cuando se olvida Alejandro o yo, que era un momento extraño, que la gente a veces, bueno, pensará una situación no muy bien resuelta. ¿Puedo contar una? Estábamos en Barcelona, siempre lo cuento porque es brutal. Y siempre, Pedro, hablamos a partir de los olvidos de que él iba a escribir un texto donde nosotros interpretábamos que nos olvidábamos un texto. Pero laburado. Y queda como formando parte del libro. Claro. Pero bueno, nunca lo terminó de escribir, nunca se hizo. Y un día en una función en Barcelona pasa eso. O sea, había un amigo de Pedro Uruguayo que estaba en la primera fila, me acuerdo era médico, loco. Y bueno, yo salimos y me dice el pelado, ¿por qué no hacíamos tal texto que hacía mucho? Que nos hacíamos y llamaba Amores Incómodos. Lo ensalzamos una vez, dos veces en el camarín y salimos. Empiezo a decir el texto y me quedó clavado. Y el pelado se va a otro texto. O sea, nunca se ha... Digo vuelta a la página. Sí, claro. Pasamos cuatro hojas y aparecimos en otra escenografía. No, no. Entonces termina la función y Pedro se va a comer con su amigo y el loco le dice, che, qué buena la parte que Lale hace que se olvida. Ah, mira. Y te habías olvidado en serio. Y me había olvidado en serio. Pero bueno, uno de alguna manera corre con ese plus, que el espectador se pone del lado de uno, se desconcierta, qué pasó, pasó algo raro, pero siempre sale. Ale, vos recién decías que este espectáculo reúne de alguna manera todo lo que más le gusta a la gente. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente? Más el humor, las interpretaciones de ustedes, entre los diálogos entre ustedes. ¿Qué es lo que más le llega a la gente? Tú sabés que ayer lo hablábamos, estábamos hace dos o tres días haciendo un poco de prensa para Carlos Paz y lo hablábamos. Hay un espectáculo nuestro que se llamó Un antes y un después, que para mí fue el mejor de los modernos, que fue en el año 2005, como menos, donde Pedro tenía una evolución muy grande como autor. Y nosotros teníamos que estar a la par como intérpretes para estar a la altura del texto. Y hacíamos cosas preciosas, pero tenía poco humor. Tenía poco humor en general el espectáculo. Y te diría que de ese espectáculo, de colección no quedó nada, porque lo que la gente quiere realmente es pasar bien. Pasar un buen momento. Pasar, divertirse. Y nosotros también, ¿me entendés? Porque uno se divierte también cuando estás divirtiendo al espectáculo. Y no te olvides que los modernos, más allá de cosas, tiene también mucha reflexión, hay mucha poesía, inclusive dentro del humor que hacemos. Así que bueno, creo que un poco eso es lo que la gente quiere y nosotros también. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver. Es para una canción. ¿Es para una canción? Sí. ¿Y la vamos a interpretar? De los cuatro genios de Liverpool, John, Paul, George y Ringo, hay una historia desconocida en la vida de John que quisiéramos contar. Es un viaje muy especial, con un amigo que ama. La historia comienza en el primer reglón de este pentagrama. Se cuenta que en los sesenta se encuentran dos amigos famosos Uno se llama John Lennon y el otro se llama el Ton John. Se cuenta que tocan zamba en una choza del Mato Grosón. Se cuenta que toman cosas que le provocan un subidón. Zamba John, zamba John. Es la zamba de John Lennon. Zamba John, zamba John. Y de eso amigo el Ton John. Se cuenta que unos chamanes le dieron de tomar a Ayahuasca y que la tomaron hasta que se pusieron a levitar. El John abrazaba a un mono que era igualito a la Yoko Onón y el otro tocaba el piano a cuatro manos con el chamán. Zamba John, zamba John. Es la zamba de John Lennon. Zamba John, zamba John. Y de eso amigo el Ton John. Se cuenta que en el paseo llegaron al mundo de las musas y dejaron las excusas imaginando un mundo mejor. El Jorge le dijo al Ringo que le dijera al Pablo Macarni que cuando el Juan se bajara formaran una banda de rock. Zamba John, zamba John. Es la zamba de John Lennon. Zamba John, zamba John. Y de eso amigo el Ton John, 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 John. Zamba John, zamba John, zamba John, zamba John. Y la verdad que bueno, un saludo a todas las compañías que han estrenado, que están estrenando. Y ojalá que para todos sea una temporada. Van a tener una gran temporada. Son buenísimos los modos. Es muy bueno. Es espectacular. Es una gran temporada. Gracias, vaca. Es muy invitado. No, la gente los tiene que ver. No se los puede perder. Nos vemos a la noche. Un placer. Mucha mer se diría habitual. Viste que es que tapas en el suplemento de voz de la voz, ¿no? Sí, sí. Ahora, mucha tapa, mucho lujo, mucho estreno y poca plata porque si vienen vestidos igual me parece. Mirá. No, no. Seguimos laburando. No, sí, está vacando. Seguimos laburando. Hace tres días que están vestidos. Y acá tenemos lo que ganamos en el Festival de San Remo. Sí. San Remo. San Remo. Es tanto remar, vaca. Es tanto remar. Bueno, y nos vamos a ir ahora, pero bueno, nos vamos a ir a Carlos Paz. Está Carolina Martínez que está en Carlos Paz y que nos va a mostrar también parte de cómo se presenta esto de los modernos ahí. Bueno, doctor, permítame decirle porque son realmente unos amigos increíbles. Bien. Ya está bien, está bien. Tranquilo, ahí está. Ya está. Son cuestiones de los satélites. Ya, ya venimos. Ya volvemos a hacerle pique. Entra la temperatura. ¿Te viste? Yo siempre me fijo en el look de él porque me mata. Ah, sí, bien. Mirále el anillo. La cámara que tome ese anillo. El anillo, sí. Y ese anillo, ¿tiene aduana? Sí. Sí, tiene aduana. Habla de mí. Habla de dos euros, mi amor. Eso que se ve aquí. Bueno, pero ¿tiene aduana? Me dan unos mapas arriba. Ah, diez euros. Y la uña me los pinto para todos los estrenos. ¿Y por qué dos? No te los pintas. No, güey, este es un laburo. Aunque pinte uno o dos, ya está. No, porque tiene... Es una cábala. Sí, sí, en dos estrenos me pinto las... ¿Solo en el estreno? En los estrenos. Y paso mañana me los saco. ¿Y vos te pintó el huevo? No, le hago el termo. No, 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 no.